El gobierno departamental esta semana recibirá información sobre una posibilidad de reapertura de la frontera con Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, aunque la situación sanitaria no es la mejor. También se realizan acciones para la habilitación del próximo año del paso binacional a través de la Espreya y Río Mataje. Pues nosotros le habíamos solicitado ya al gobierno estudiar las posibilidades de la reapertura de la frontera. Están en diálogos con el gobierno ecuatoriano, pues esperemos eso, pero también iniciando de que en el mes de marzo del próximo año estaríamos abriendo el otro punto de frontera que es la Espreya y Río Mataje. Los trabajos están bien avanzados. Hemos logrado este fin de semana que estuvimos en Tumaco una inversión por zonas futuros de 60 mil millones de pesos. Parte de esos recursos van a terminarse con el CEBAF, con el nuevo centro de atenciones para el tema de frontera, otros recursos para la salud, para el deporte y es muy importante estos avances que hemos realizado a través de zonas futuros. Las autoridades colombianas esta semana avanzan en la agenda de diálogos y análisis de datos con los Ministerios de Salud, Defensa y la Cancillería ante la solicitud expresa de tener un piloto de apertura en el puente internacional de Rumichaca. En Ecuador se analiza la solicitud de las provincias vecinas de nuestro país para no realizar la apertura, por lo menos en lo que resta del año 2020.